Hermano, ¿qué querés que te diga? Cuando salgo a la vereda y veo a la gente pasar Nadie silba, nadie mira con presencia la verdad Todos corren por el centro con sus caras de bulldog Parece que al humano le está fallando al corazón Hermano, ¿qué querés que te diga? Cuando viajo en un bondi para el centro o parque jazz Me detengo, como siempre, en la conducta al viajar Está claro, ya no importa el respeto y buen humor Parece que al humano le está fallando el corazón Hermano, ¿qué querés que te diga? Es la vida, es la muerte la que enseña a callar Hermano, quisiera verlos bailando Quisiera verlos cantando Quisiera verlos vibrar Hermano, ¿qué querés que te diga? Ya no entiendo la pobreza, la brutal marginidad Son los pibes, son los chorros y cada vez son más Ya no entiendo y me revienta la total banalidad De los pobres millonarios que no saben luchar Hermano, ¿qué querés que te diga? ¿Cuántas tribus, cuántos bandos en la lucha de poder? Esa marca registrada ya nos va a hacer caer Tan pendientes por el otro los prejuicios del amor El que me quieran, que me miren, ey, mírenme qué grande soy Ay, hermano, ¿qué querés que te diga? Es la vida, es la muerte la que enseña a callar Hermano, quisiera verlos bailando Quisiera verlos cantando Quisiera verlos vibrar Hermano, ¿qué querés que te diga? Gracias, hermano, ¿qué querés que te diga?